hola amigos de marcas y mercados en la edición de hoy tenemos al gran ganador del gran efe estoy encantada de contar con ángela castillo de avinca porque ese es su nombre su marca en realidad y con luciana olivares de boost entonces chicas gracias por estar gracias a ti por la invitación cuéntenme el caso cuéntenme el caso porque cuando en realidad yo lo vi cuando lanzaron la campaña dije ala que fue no y pedí el trabajo de ir a las tiendas me di el trabajo de ir a ver si era realidad esto de cambiar tu pollo entre el otro y tal cuénteme y al final no les rematan después de todo lo que hacen 360 la rematan con el regalo para el pollito para los niños como nace esta idea me imagino que desde el producto si de hecho esta idea es de hacer algo diferente nace ya hace como un par de años en realidad cuando vimos la calidad de producto que teníamos y que de hecho la marca no se estaba luciendo de la manera correcta y teníamos una oportunidad ahí de poder llevarla no a otro nivel y ahí le tocamos la puerta a nuestros amigos de bus y fue hecho de los primeros proyectos que empezamos a trabajar juntos el hablar de la marca y encontrar una voz un camino un territorio de marca no para poder explotar ahí ahí el tema si lo más lindo de este caso y creo que lo has escrito bien es que es un 360 teníamos un productazo pero teníamos que darle voz y lo primero que hicimos fue un adn de marca donde nos preguntamos cuál es ese territorio que va a ser la columna vertebral de todo lo que vayamos a trabajar desde un packaging increíble una comunicación una experiencia en la tienda la tienda que se dio y ahí y llegamos a honestidad porque a vinca es honestidad lo que comes hoy lo que dice que comes es lo que comes es pollo es 100% pollo no voy a hacer toda la publicidad acá y eso nos llegó a entender cómo tenía que hablar a vinca de una manera fresca de una manera honesta simple y a partir de dijimos ok como se lo decimos al mercado teníamos que encontrar un nuevo packaging dio la casualidad que ángela trabajó mucho y de manera muy intensa en encontrar un packaging que es a nivel de formato si muy disruptivo no es cierto porque estamos buscando nosotros un producto que dentro del plan de sostenibilidad corporativo no teníamos este tema que saltó y cuánto contaminas con tus empaques entonces empezamos a ver alternativas en el mercado mirando un poco experiencias de fuera porque acá digamos todos ha mantenido un poco el status quo y empezamos a ver qué opciones había y encontramos un material que era 100% reciclable entonces se acopia se pueden hacer bolsas de basura entonces como que dijimos hoy este material estaba fenomenal lo necesitamos lo queremos y nos tomó tiempo porque lo desarrollamos acá en perú ya o sea no no fuimos a traerlo de fuera sino hablamos con un proveedor local y dijo como yo lo puedo hacer ya lo estoy tratando de hacer y tenía unas filiales en algunos otros países y empezamos a trabajarlo a medida porque era un producto congelado la mayoría y era complejo no sea en la góndola de congelada actualmente creo que es el único empaque ahorita que es 100% reciclable entonces así un poco nació el descontexto y tenemos también este material queremos que las bolsitas separen en esa época nuestras bolsitas antes no se paraban no estaban en el formato de góndola probablemente al tamaño entonces a veces tenías que doblarla justo del lado donde estaba el lobo entonces empezamos a conversar un poco de las necesidades que teníamos de lo que veíamos y así llegamos a la idea bueno ahí se lució claro al final necesitamos un pacadín rompegóndola eso es lo que queríamos entonces no es tradicional por ejemplo encontrar a los cárnicos con un color verde por lo general son las verduras las frutas pero eso era un paradigma porque finalmente podíamos mostrar frescura gracias y eso es lo que hicimos hicimos este pacadín lindo donde teníamos el tenedor los las onomatopeyas eso nos sirvió para poder vestir todas las tiendas y al momento de ya decirle al mercado nuestra personalidad y nuestro nuevo posicionamiento quisimos hacerlo con mucho humor y si es verdad que nuestra promesa es que pruebes un pollo de verdad y ahí fue donde dijimos bueno hagamos esta promo donde tú me traigas un pollo de juguete no y yo te voy a dar tu pollito te voy a dar descuentos en los descuentos eran descuentos y todos estos pollos que no son los entregaron se fueron a juguete pendiente entonces siempre quisimos cerrar el círculo e inclusive nuestra eslogan es ese honestamente que es algo que usamos muchísimo en el social media que también hacemos paradigma entonces por eso nos gusta tanto bueno que hayamos sido los ganadores porque honestamente ha sido toda la rueda toda la rueda y sigue siendo la no manteniendo esa coherencia entre el producto y la comunicación sí porque hay que ser consistente y una cosa de las que más me gustó fue lo de el el recurso del humor no del pollo este que usan los lo que usamos para nuestros pets no para los animales y para poder hacer tangible una propuesta que es real o sea yo sí me acuerdo en la época de la pandemia que nace todo este que hacían pollo delivery y no y ahí empecé de ya mania si existía esta marca no y ahí le empecé a dar oportunidad a esta nueva marca que me pareció bacán súper rica súper chévere y luego cuando veo todo este cambio que hace me parece súper interesante pero lo más interesante es este en una categoría commodity como es el pollo no como entra un jugador disruptivo con humor a romper la categoría y y a decir sin decirlo no yo tengo pollo de verdad ahora no es que el resto tenga pollo de mentira porque no estamos haciendo eso no están diciendo eso es el pollo de verdad porque es el nábet es el nábet de verdad así es no entonces me gustó mucho esa cosa 360 y sobre todo el proyecto final que tienen con juguete pendiente cuéntame un poco sobre juguete pendiente bueno nosotros ya habíamos trabajado previamente algunas campañas con ellos de friaje y otras cosas pero nos faltaba ese ese match no en la campaña y justo se presentó el tema juguete el nombre la ong ayuda bastante este no porque era cambia tu pollo de juguete por un pollo de verdad y por ahí vino el tema teníamos contacto ya con ellos entonces les tocamos la puerta y yo fascinados de la campaña de hecho estefanía ha estado en contacto conmigo incluso ayer que estuvimos en el camp en la premiación súper contentos por el resultado y bueno siempre seguimos trabajando con ellos varios proyectos nos parece que que los programas que tienen a quienes ayudan están súper acuerdos y podemos hacerlo no entonces vino hecho por por la agencia la idea y fue como oye nosotros ya trabajamos con ellos entonces vamos no lo dudamos en un segundo claro y me encanta esta parte de la responsabilidad social no me encanta esa parte de la responsabilidad social que lo hemos visto en realidad en muchas de las campañas que se han premiado en el efi este año hay muchas campañas que terminan no cerrando pero si es un pilar fundamental en la sostenibilidad el poder hacerlo en hacer realidad los sueños en hacer en poner un poco de nuestro lado para poder ayudar a este país que tanta falta nos hace y tanta anemia tenemos no sí y lo interesante también es que la responsabilidad social y lo demuestra esta campaña no tiene que ser solemne no tienes que tener un tono de comunicación necesariamente como hiper feeling o triste o nostálgico es humor con humor hemos trabajado con juguete pendiente hemos podido hablar de nuestro atributo de producto que es nuestro 100% apoyo hemos hecho reír a la gente hemos dado unidad a todo touch point que hemos tenido también con nuestra audiencia y flavia otra cosa interesante es que no es una campaña pues con un enorme presupuesto eso también me llamó la atención claro pero ha sido muy inteligente y el presupuesto que hemos tenido hemos 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 dicho bueno ya ver dónde vamos a lucirnos más y es en lo que nos hemos concentrado y cada vez que veíamos un camioncito a vinca era como tener el panel este como tener una valla móvil nuestros camiones fueron parte de la campaña bueno siguen circulando por lima con con el rebranding y fueron parte esencial porque bueno flota tenemos porque hay que distribuir entonces era como esto esto es eso es un recurso que tenemos que usar o sea los los recursos son escasos en comunicación no nunca tenemos plata todo es carísimo producir todo es caro pero y hay que utilizar lo que tenemos y hay que utilizarlo de manera inteligente les contaré que han competido con casos súper interesantes y al final la discusión del jurado fue prácticamente unánime este sí un caso tan simple no porque eso es un caso simple no no es esta cosa compleja con esta mega producción y los batimillones si no es algo muy bien pensado todo cerradito y como dices honestamente la han hecho linda bueno qué lindo no que haya sido unánime nos sorprendimos muchísimo hemos gritado el tratado entre onomatopeia lisura todo hemos hecho no saltear no podíamos más nos hemos quedado sin voz hemos festejado celebrado y obviamente no sea la pregunta fue bueno y qué vamos a hacer el próximo año eso bajamos de ese escenario claro bueno cuántos cuántos voy a tener el próximo año que otras que otras cosas vamos a hacer que otras cosas van a trabajar con juguete pendiente también o sea yo creo que a partir de esto los retos se vienen mucho más grandes con las limitaciones de presupuesto pero siempre con creatividad con buen humor y con ganas de hacer las cosas bien tenemos un territorio la belleza de un buen territorio es que no es inagotable y la honestidad como tal a primero que es algo que necesitamos como país eso es otra cosa muy importante es refrescante a la gente está harta de los floros está harta que te hablan en difícil de la mentira entonces la honestidad estoy convencida que va a ser está este paraguas donde vamos a poder encontrar distintas cosas y los y lo hacemos hasta ahora porque incluso un post no podría ser el post que podríamos hacer en la vinca si es que no tuviéramos la honestidad como bandera y yo creo que eso es lo que en lo que tienen que pensar pensar las marcas en invertir en pensar en un gran territorio en un gran y sobre eso empezar a jugar sí y hay algo importante es que tiene que ver con el adn y el territorio pero además tiene que ver con esta sociedad súper comunicada con la que en la que estamos viviendo porque recibimos millones de mensajes diarios todo el día estamos bombardeados de marcas en diferentes ventanas porque ya vas a algún lado y está el camión el otro el panel el esto de la publicidad estás en te sale su teléfono te salta publicidad de todo y como el uso del humor logra conectar no con este consumidor hiper comunicado que ya estoy harto que me digas cosas estoy harto que me quieras vender cosas estoy harto pero como a través de este recurso tan simple que es el humor y un territorio tan importante como la honestidad se logran los resultados que es ustedes han logrado totalmente de acuerdo contigo y con luciana y lo que hablaba y de hecho ayer que estuve en el campo en todas las ponencias la gente hablaba de la desconfianza que tiene el peruano en general por toda esta situación que pasamos en los últimos años y que que difícil o que complicado es que alguien sea honesto contigo sí entonces creo que ese territorio uno es infinito porque honestidad es algo y un valor que creo que que algunos nos falta en algunos casos no este que vemos y hemos sabido capitalizarlo no entonces me parece maravilloso lo que estamos logrando claro y hemos podido y eso eso mezclado con el tono de comunicación y yo creo que en tiempos donde las marcas y eso me parece súper bien tienen propósito buscan tener propósito se han vuelto muy solemnes o sea tanto que ves festivales de creatividad como canes que tiene que abrir una categoría humor ya para obligarte como marca y como agencia amigo ya no seas tan serio todo el tiempo pero pero tú sabes que yo creo que ese es un problema de las de los creativos de las agencias yo creo que es un poco de temor de los clientes sí que no se atreven totalmente porque los creativos imagínate y mientras haya resultados bienvenidos pero yo creo que hay un temor muy grande de y si el humor se come la idea y si el humor se come en la marca y el humor es lo que más vende y lo sabemos bueno esa es una frase pues que bueno quien tiene muchos años en esta industria la ha escuchado alguna vez y es terrible no porque ahí es donde pierdes las grandes oportunidades de hacer cosas brillantes y trascendentes el humor es una herramienta para poder conectar con tu audiencia sí o sí y creo que tenemos que atrevernos y por eso nos encanta trabajar con la vinca porque mira desde que les contamos la idea fue como y desde que les enseñamos el packaging o sea el packaging era súper achorado es súper achorado que le enseñe verde a un cliente que ha estado acostumbrado o sea ellos tenían pero no esté verde y no digamos está solo matepey eso qué sé yo y fue como go ya y hacemos esta idea ya go el casting el casting del spot de los dos spots que hicimos nos reíamos pero ya no podíamos más de la risa cuando nos veíamos entonces hemos cuidado cada detalle y así tiene que ser también es otra cosa como bien hemos curado cada uno de los de los pedacitos de la comunicación que hemos desarrollado qué rico trabajar así no divertida contenta mucho haciendo esto en realidad creo que se nota la complicidad incluso entre la agencia y nosotros siempre siempre disfrutamos estar juntos pasar un día juntos y hay justicia y algo nos divertimos este y la pasamos bien y efectivamente hay que arriesgarse y es algo que cuesta y sí o sea hay que convencer a varias personas y algo espérate porque tengo que hacer unas llamadas pero las hace y mueve cielo y tierra la acabamos de presentar una idea que no puedo contar y era como bueno es difícil pero los vamos a hacer no te preocupes o sea entonces hay que hacer que las cosas sucedan entonces si hay que cambiar algunos mindset hay que estar ahí explicar un poco más de repente algunas cosas pero la idea que pase y arriesgarnos un poco porque el que no arriesga no gana finalmente así es exacto bueno chicas me ha encantado tenerlas creo que el próximo año tienen un reto gigante o ya este año no para para el proyecto del próximo este les agradezco errores que hayan venido las felicito una vez más me encanta lo que han hecho y amigos de marcas y mercados nos vemos en una próxima edición espero que se hayan divertido y 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